...la victoria de etapa con Menchoff y vamos a ver si hay ese movimiento que pensábamos que podía al menos intentar Joaquín con respecto a Valverde para buscar la segunda posición de la clasificación general. Mazca que es el hombre que sigue conduciendo, el hombre que mejor le ha respondido Alberto contador a la hora de ese trabajo de poner ritmo, también ha habido otros como decíamos Paulinho, Jesús Hernández, Dejamín Noval en otros momentos de la carrera, la verdad es que el equipo Sasso-Bantinkoff se puede decir que ha corrido de una manera más lógica, a lo mejor del año pasado que a lo mejor a veces de un líder no se le vieron correr mucho como por equipo. Qué duro, cómo les costaba ahí en ese giro a los dos hombres que marchan en cabeza de carrera y bueno, Mazca ahí parece que está poniendo también una marcha cuartelera que a alguno le puede ahogar. Aquí está esa rampa que antes han pasado francamente dura, estos no les dicen nada, 19% aquí según unos u otros, las rampas más duras, unos dicen que es el 19, otros el 20, pero bueno, aquí da igual porque sobre todo la mayor dificultad es ese cemento rugoso. Y ahí arriba las antenas que les esperan a estos corredores, ahí están Dani Moreno con Joaquín Rodríguez, con Alberto Contador, con Alejandro Valverde, de momento sigue marcando el ritmo Rafa Mazca, el corredor polaco, vamos a ver si hay algún ataque, algún cambio de ritmo, si alguien propone algo en este grupo, parece que ahora Dani ahí está acelerando, ahí está acelerando efectivamente, Dani Moreno, el corredor del conjunto Katyusha, que se estaba marchando ahora en cabeza de ese grupo, ahí recuperamos la imagen del helicóptero. Estaban cazando ahí a Marcinski, el hombre que venía por delante. Sí, pero Dani está metiendo el turbo. Sí, sí, bueno, bueno, fíjate, Fromm ya se ha cortado y Alejandro parece que está empezando a sufrir un poquito, daba la sensación de que le costaba ahora mantener el ritmo, el que se está defendiendo perfectamente es el líder de la carrera, Alberto Contador. Ahí se retuercen estos dos corredores, Richie Porte, Denis Menchov, vaya cambio de ritmo que está proponiendo ahora ahí Dani Moreno, se están quedando tan solo los tres mejores de la clasificación general y él evidentemente además defendiendo también esa quinta posición que tiene en la general de la Vuelta Ciclista España, ahí está sufriendo, Inchausti está sufriendo también, Lauren Stendham, Gorka Verdugo, que es otro de los que aguanta ahí un poquito por delante Robert Gessing. La verdad es que una lástima la caída de Dani Moreno porque lo ha tenido dos días un poquito tocados, dos días que hubiesen venido bien, sobre todo el día de Fuente de Alberto Contador, Alberto Contador a Joaquín Rodríguez y bueno, por lo menos una alegría de ver cómo el corredor madrileño recupera esas buenas sensaciones en la Vuelta a España, dos kilómetros para ellos. La gran etapa de Katyusha que tiene a un hombre peleando por la etapa y a otros dos en el grupo de los mejores, ahí está la pancarta del último kilómetro, fíjense, casi, casi parados en este tramo final de la ascensión, los dos que van por delante, Richie Porr y Denis Menchoff. Creo que se lo van a echar en un sprint, los dos primeros, no se fían uno del otro, Joaquín acelera. Sí, sí, acelera y Joaquín, acelera Joaquín y ya decíamos que Valverde parecía que le estaba costando un poquito más pero intenta salir, aguanta muy bien Alberto Contador y sabe sufrir también Alejandro Valverde, mira hacia atrás, ve que ha sido un buen cambio de ritmo pero aguanta los tres primeros de la general. Bueno, qué carrerón que estamos viendo en toda la vuelta y qué generosos en el esfuerzo estos tres corredores, sobre todo un Valverde que viene ya de una temporada larguísima y que está aguantando hasta el final, ahí están adelantando a Simon Clark. Bueno, parecen dos carreras, parecen dos carreras, estos casi parados y los otros cambiando el ritmo en la bola del mundo. Ahí está Alejandro, que efectivamente ahora ve Joaquín cómo está cediendo, recuerden que hay 46 segundos de diferencia entre uno y otro y en la clasificación general y eso también le debe saber hacer mantener un poco la cabeza fría, ¿no? Alejandro que tiene un margen para pelear, ¿no? Por esa segunda posición. Bueno, qué duro, qué duro, está haciendo sufrir Alberto, ¿eh? Atención que Joaquín se está marchando, ¿eh? Se está marchando Joaquín. Lógicamente Alberto también sabe que tiene margen de tiempo y probablemente lo que quiere es no reventar, ¿no? Sabe que con tenerlo ahí a la vista, pues le vale a él, ¿no? Para eso ha conseguido el hueco que ha conseguido de dos minutos y veintiún segundos con respecto a Joaquín Rodríguez que se está reivindicando, ¿eh? En esta última etapa de montaña de esta Vuelta Ciclista a España. Bueno, yo creo que esto no hace sino que recordar otra vez la gran carrera, ¿eh? Que ha hecho el corredor catalán del conjunto Catiusa. Y sobre todo generoso, ¿no? Y aquí se lo está apostando. Sobre todo él quiere recuperarse a sí mismo y demostrar a todo el mundo que lo del Fuente fue a lo mejor un descuido, pero que tiene piernas. Cómo grita la gente, cómo anima también Alberto que está sufriendo a pesar de saber, ¿no? Que tiene un margen, pero bueno, supongo que nunca te gusta, ¿no? Ver que te están haciendo sufrir a pesar de que lleves el maillot de líder. Ahí van a pasar la pancarta del puerto ya los dos de cabeza. Les queda muy poquito para disputar el sprint entre este gentío que transmite toda su energía, toda su fuerza a estos corredores. Ahí vemos eso aquí que sigue adelantando corredores. Pero bueno, lo que decíamos, ¿no? Alberto está manejando esa distancia que sabe que no le genera ningún problema, ¿no? En la clasificación general de la carrera. Pero bueno, bueno, qué espectáculo. Cómo estamos disfrutando también de esta ascensión de la vuelta. Joaquín ya conoce esta ascensión en ese 2010 donde fue tercero. Así que, bueno, echando el resto y sobre todo echándole coraje y dejando que... ¿Qué hubiese pasado si no hubiese ocurrido ese día de Fuente? Esto le va a hacer dar muchas vueltas también a la cabeza porque en este tipo de subidas ha demostrado ser el más fuerte, ¿eh? En estas rampas más duras, él ha demostrado ser el más fuerte. Ahí se está retorciendo ahora también el corredor catalán. Intiende a encontrar un poquito de ritmo levantándose de la bicicleta pero busca ahí el apoyo para dar más fuerza a esas pedaladas. En este kilómetro final aproximadamente que le debe quedar también a él. Están casi arriba, casi arriba. Ven la pancarta de meta. Los dos hombres que están ahí por delante. Ahí al fondo la tienen. Tienen un pequeño descansillo pero luego los últimos 200 metros es una auténtica trampa, ¿eh? Porque va cogiendo pendiente y los últimos 50 ya, dices, es una pared. Así que ahí la insistencia y la fuerza de moral es la que le puede dar la victoria a uno de esos dos que son cabeza de carrera. Bueno, Richie, porque ha comprobado ahí que tienen margen para disputarse la llegada y qué difícil, ¿eh? Qué difícil es enfrentar en un sitio tan duro como este, ¿eh? Cada uno tendrá que saber escoger bien el desarrollo para que no te falte ni te sobre, ¿no? Que no te quedes demasiado clavado en ese sprint final. Bueno, dos de los grandes, ¿eh? También del pelotón internacional que van a luchar por la victoria casi cinco horas encima de la bicicleta. Aparecido en el último momento Richie Porte pero lo está haciendo con brillantez también en esta etapa de la bola del mundo aquí en la Vuelta Ciclista a España. Richie Porte tiene un poquito más de piñones más grandes, más de cadencia. Cuidado con esas manos que sin querer pueden tirar al corredor. Cuidado con esos empujones, efectivamente. Y ahora hay que doblar algunos corredores. Todos tienen que ir bien. Ahí venga yo aquí. Tira de riñones, de brazos, de todo para poder mantener el ritmo, ¿eh? Y ahí está Denis Menchov. Bueno, bueno, bueno. Imponiéndose con muchísima claridad, ¿eh? Vaya ataque que le ha soltado el Ruso que va a volver a ganar en la Vuelta. Y bueno, pues un buen colofón para la temporada, ¿eh? Porque la verdad es que no le ha salido muy bien. Y ahí está el momento en que entra en la línea de meta. Los auxiliares rápidamente a darle ese empujón final. Ha levantado los brazos como ha podido. El corredor ruso del conjunto Katyusha que se dirige ya a bajar rápidamente este puerto para estar en el pódium aquí en Navacerrada. La victoria para el conjunto Katyusha. Segunda posición para Richie Porte, el corredor del conjunto Sky. Vamos a ver si queda... Yo creo que de ver, ¿no? Va a llegar también y no va a haber bonificaciones entre los grandes. Ahí creo que es Chioni, Darío Chioni, el que está llegando también a esa zona de meta para ayudar a sus compañeros. Bueno, bueno, pues el hueco que ha abierto Joaquim al final está siendo muy grande, ¿eh? Sí, sobre todo para Valverde. Final de vuelta, ¿eh? Vaya final de vuelta para Joaquim. Ahí está Valverde que está llegando, ¿eh? Yo creo que eso puede indicar que está en una pequeña crisis, ¿eh? También Alberto Contador. Ahí vemos el momento encantado también. Kevin Debert, el tercer clasificado de la etapa en la línea de meta. Y veíamos como Valverde estaba llegando ya a la rueda de Alberto Contador. Ahí viene Roman Sikar, ¿eh? Que va a ser cuarto. No, no, uff. Quedan muchos corredores aún de la fuga, ¿eh? Está Eros Capecchi. Viene también algún otro hombre. Y ahí está, efectivamente, ¿eh? Como Valverde se ha recuperado y está sabiendo sufrir, ¿eh? Para defender esa segunda posición. Ahí con Alberto Contador y con Dani Moreno. Bueno, bueno, qué velocidad aquí en este descansillo antes de girar a la derecha y afrontar la parte final de la ascensión. Con Joaquim, ¿eh? Que está queriendo demostrar que ha sido un líder sólido de esta Vuelta Ciclista España y que quizá, eso probablemente no lo sabremos nunca, ¿no? Pero un error táctico le puede haber hecho perder esta Vuelta Ciclista España al hombre del conjunto, Katyusha. Y ahí tirando de riñones, de brazos. Es un puerto tan exigente, tan duro que te hace apoyarte en todo para caminar en esta durísima ascensión. Ahí Vuelta Ciclista. Cómo le tiene que empujar. Ahí qué poquito. Y le debe quedar también a Joaquim que efectivamente, Pedro, la verdad es que en estas rampas yo creo que no tiene rivales. Es un terreno que se adecua muy bien, ¿no? A sus características físicas. Vamos a ver ahí la imagen desde el helicóptero, el hueco que tiene con respecto a sus dos corredores que pelean, ¿no? Con esos tres primeros. Bueno, bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado con el puesto de Valverde, ¿eh? Porque ahí hay un hueco muy grande. Es difícil contabilizarlo ahí en segundos. Fíjate, ¿eh? Como Valverde está tirando todo lo que puede, ¿eh? Ha superado incluso ahí a Alberto Contador y está intentando tirar todo lo rápido que puede para defender esos 46 segundos, ¿eh? Recuerden que ayer bonificó también y eso le ha permitido aguantar ahí, ¿eh? Está costando ahí a Alberto, ¿eh? Está sufriendo el madrileño. Fíjate, el que pedía lluvia. Curiosamente, un día de lluvia que ha salido en esta Vuelta a España a pesar de ese sol que reina ahora mismo. Al final le ha roto también un poquito las piernas al corredor madrileño, al líder de esta Vuelta a España. Recuerden, 46 segundos entre Joaquín Rodríguez y Alejandro Valverde y 2.21 entre este hombre, Joaquín Rodríguez y Alberto Contador. Tira, ¿eh? Eterno, ¿eh? Eterno, ¿eh? Se le está haciendo bueno, bueno. Están cerca ya de meta, ¿eh? Y está sufriendo, ¿eh? Alberto está sufriendo en esta subida. Se le está marchando ahora también a Alejandro Valverde. exprimiéndose hasta el último segundo, hasta el último metro de esta Vuelta a España al corredor del conjunto, Katyusha. Al final va a redondear un gran día, ¿no? Sobre todo si quieren progresar, ¿no? Al menos ese puesto en la clasificación general de la carrera. Ya le tiene que quedar muy poquito. Sí, sí, estaba ya en meta, ¿eh? Estaba ya en meta, Joaquín. Ya está, efectivamente. Ha cruzado ya la línea de meta. El corredor del conjunto, Katyusha. ¿Cuánto ha cruzado, Pedro? ¿Te has fijado tú? No, yo he cogido un cronómetro. Serán dos segundos más de lo que he cogido. Ahí está, Thiago Machado. Ahí llega también Alejandro Valverde, que llega y lo salva, ¿eh? Lo salva. Salva la segunda posición, ¿eh? Ha sabido sufrir y, bueno, cómo ha cruzado la meta, he extenuado en esa... Posición que le ha permitido salvar, ¿eh? La segunda posición. Y ahí vamos a ver llegar también en la parte final Alberto Contador, que cruza en este momento también la línea de meta con unos 42 segundos perdidos aproximadamente con respecto a Joaquín Rodríguez. Bueno, qué esfuerzo, ¿eh? Del madrileño. Qué esfuerzo del madrileño. Y fíjate, ¿eh? Lo que tú comentabas ahora, ¿eh? Cómo... Qué importante, ¿eh? Qué importante ha sido la etapa de Fuente D, evidentemente, ¿no? Es... Quebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebrebre